Ayer Marcet incluso parecía que se ríe del ministro de gobierno, se ríe del país. Entonces, si en su momento el ministro iba a actuar, porque ¿qué decía el ministro? Ya está acosalado, que ya estamos ahí cerca de atraparlo, incluso dos mil policías se han desplegado. ¿Cuánto de dinero se ha gastado para que puedan hacer la captura y la persecución de Marcet? Entonces, durante toda esa gestión o durante todos los meses, el ministro ha ido mintiendo al país. Es una vergüenza de que un narcotraficante hable mal de Bolivia. Miren, el 70% de lo que ha sido la entrevista ha sido más dedicado al ministro de gobierno, que es Castillo. Y en esto creo que ha sido muy claro en lo que él manifiesta y se ratifica en lo que había él mandado por audio algunos criterios, algunos cuestionantes hacia el ministro de gobierno. Y en esto yo sinceramente da pena y por dignidad, por ética, por moral. El presidente Lucho ya debía de hacerle el cambio a este ministro que hoy lamentablemente hace hablar mal de Bolivia. Hay protección al narcotráfico desde diferentes instancias, desde la parte ejecutiva o ya desde los ministerios. Y en esto yo creo que el pueblo es sabio. El pueblo en su momento va a tomar decisiones.